Los niños queremos saber... ¿Por qué a la gente le puede dar leucemia? Es lo que yo quiero saber. Bueno, es una pregunta complicada, pero la realidad es que todos estamos muy expuestos a enfermedades. Creo que aquí lo importante es saber que si tú tienes un síntoma extraño en tu cuerpo, que de repente sientes que te cansas más rápido de lo normal, o que te duele el estómago cuando terminas de comer, cualquier cosa, por más insignificante que parezca, es importante que se lo comentes a tus papás, que les platiques que te estás sintiendo un poquito bajo de energía, o que no te sientes tan bien como antes, porque así es como puedes tratar las enfermedades a tiempo, y eso es lo más importante. Todos estamos expuestos a todo tipo de enfermedades, unas más peligrosas que otras. Lo importante de las enfermedades son los síntomas, para así atendernos a tiempo. A mí me da miedo. Yo nunca quiero enfermarme. Así que cualquier enfermedad, con la ayuda de doctores y con sus papis, la podemos curar. Gracias, Epi. Gracias, Epi.